y la posición de la semana resulta ser el puente. Ya habíamos hablado acerca de esta posición que es, él se pone boca arriba con la planta de sus pies apoyados en la cama y él se va arqueando en la cama o ya sea en el piso donde hay más estabilidad y se va arqueando de forma tal en que genera un puente, la mujer se monta sobre él y él estando en forma de arco, pues bueno, ella hace su encuentro erótico teniendo pues mayor sensación, mayor penetración y bueno, por supuesto llevando el control sobre esto y cuando hablábamos acerca de la dificultad de esta posición, por supuesto que nos escribieron haciéndonos saber que bueno, estuvo muy complicado poder hacerla, entonces tenemos ciertas sugerencias para ti que te quedaste con las ganas de poder probar el puente y estos cambios serían de la posición respecto a él, en vez de que él esté en un arco como gimnasia, con las manos hacia atrás poniendo las palmas de las manos y de los pies sobre el piso, quizá pudiera ser que lo haga con los hombros y entonces las manos los lleve a los tobillos y el arco sea un poco diferente pero que pueda tener más apoyo puesto que el apoyo estará sobre los hombros como lo están viendo ustedes en la fotografía, la otra variante que tenemos que aunque no es un arco sino más bien es una perpendicular, es que lo haga solamente con los brazos hacia abajo y repartiendo el peso sobre la cabeza, el cuello y los hombros también como lo estás viendo tú en las imágenes. Otra posibilidad es que haya un banquito o un colchón o unas almohadas debajo de él de manera tal en que aunque él esté curviado, el peso de sus nalgas quede sobre esta estructura que pueda ser un banquito y entonces pueda ser más sencillo para él sostener el peso porque bueno, sabemos nosotros que entre las ventajas de esta posición es que aparte de que ser muy novedosa, que puedas poder presumir que lo hiciste, que eso es muy importante, ella va a poder controlar la profundidad de la penetración y va a poder cambiar entre subir y bajar o hacer hacia adelante o hacia atrás o hacer círculos, lo cual va a ser muy diferente la sensación, sin embargo pues bueno, él va a tener que tener mucha resistencia, mucha flexibilidad y estará cargando el peso de ambos, entonces si se ayudan de este banquito o cambiando esa posición, esperemos que le sea mucho más sencillo poder obtenerla, si no, ya lo sabes, búscanos en Sexo con Roberta a través de Facebook y aquí estamos para responder tus preguntas y tus sugerencias. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.